Soy Viviana Mercurio, soy bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Creo un proyecto que se llama De Danza para Adultos Inmaiores en la Ciudad de Buenos Aires. Yo doy clase de danza clásica, de danza terapia del método de María Fuchs y de danza teatro. En el curso de los años fui desarrollando un método para estas personas que tienen ganas de bailar solo para el amor a la danza. La danza terapia es una metodología que fue creada por María Fuchs, por mi maestra, y es basada, como vieron en las imágenes de la clase recién, sobre la libertad del movimiento a través de pautas específicas, pero se basa sobre la creatividad que cada uno tiene y la escucha de la música. Cuando la conocí, para mí fue sorprendente porque tenía 91 años y seguía dando clase, y yo fui la última persona que se formó con ella. Me dio como un antes o un después en mi vida, el encuentro con ella. Ella está todavía viva, así que yo decidí de vivir aquí porque quería estar en su formación, quería formarme en la escuela con ella y vivir todo lo que se podía hasta el último momento que ella podía dar clase. Yo siempre digo que nunca es tarde para cumplir sueños. Yo creo que lo importante es animarse, y es por eso que me gusta mucho en las redes sociales hacer ver mis alumnas, porque es una manera de mostrar que todo puede, porque no se tiene que tener un cuerpo adecuado a la danza, todos los cuerpos pueden danzar. Es solo una cuestión de animarse, de probar. Yo creo que la danza es para todos, porque cuando nacemos, nacemos con una libertad de movimiento que después viene limitada con el transcurrir del tiempo, con la escuela, con eso de estar sentada en el banco. Moverse ayuda a llevar oxígeno al cerebro y hace bien, como que se sabe que aumenta la posibilidad de estar contentos. Yo veo que mis alumnas después de la clase están felices porque realmente hay un cambio. Los italianos amamos Argentina. Bueno, yo soy calabresa, en Calabria tenemos una... Todos tenemos un pariente argentino, todo. Como es que todos tienen una abuela italiana. Es muy curioso, porque yo cuando tenía nueve años, yo sabía que iba a vivir en Argentina. Como que fue algo que yo siempre dije a mi familia, dije yo cuando soy un poquito más grande, me mudo a Argentina y voy a vivir ahí. Cuando vine fue como volver para mí. Como yo cuando llegué a Ezeiza, me sentí que había vuelto. Cuando llegué, lo que de verdad me atrapó de Argentina, de Buenos Aires, aparte la locura de la grandeza que tiene, porque yo, bueno, en Italia, el pueblo... Viví en Berlín también, como que estoy acostumbrada a ciudad grande. Pero tan grande como Buenos Aires, con todo lo que proponía, fue como... Pero la cosa que más me sorprendió fue la actividad cultural y la posibilidad de formarse. Y lo que de verdad me sorprendió, me encanta de los argentinos es que nunca... Siempre se inventan algo para hacer, soy muy creativo. Yo vivo aquí porque me gusta mucho. Gracias. 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 Gracias.